Un poco más a la izquierda, aquí, aquí está bien, oh, hola, ¿qué tal? Hoy en día el tiempo es algo efímero, vuela, y tenemos tantas cosas que hacer y el tiempo sentimos que se va en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el poder capacitarnos es una necesidad para estar actualizados con los cambios que se están dando a nivel global y sobre todo, mantenerlo vigente y ofrecerle a nuestros pacientes cada vez cosas diferentes. Y si no tienes tiempo, quieres ofrecerle esto a tu paciente y mantenerte actualizado, el curso de diagnóstico precoz de lesiones potencialmente peligrosas es lo que estabas buscando. Un curso diseñado a tu medida. Tú tienes el control. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? El reto empieza en el capítulo 1. Y continúa en la decisión que tomen de avanzar, de terminarlo de una vez o tomarte el tiempo que quieras. Ahora, al finalizar, tendrás un certificado que te otorgo por este curso y por haber resuelto las diferentes actividades que tienes ahí. Así que, sigue haciendo lo que te gusta y usa el tiempo a tu favor. Así que, ¡inscríbete! ¡Continuamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!